This is a remix Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Cuántas del nudo a ese pato No hay que preguntar Imposible aguantarme en las ganas De rabiarte ma This is a remix baby Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad Ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad Ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad Ma Mi chimbalado, yo relajado Con freely prendido, jugo entonado Estamos on fire, me siento en la playa Donde esta Lighter pa prender la ganja El Mookie, famoso pero no brokey Ando en el Ferrari pero tu sabes que es loki Que es la que hay, cual es tu size Voy pa Miami play llegame de surprise Tu sabes que te daño la mente Tu gatito no sabe como te meto el diente Además sabe no soy religioso Pero de tus culitos me volviste creyente Tu eres la que a mi me gusta La que quiero besar La que quiero tener Manda saludos a ese pato Dile que pronto ya sera tu vex Tu eres mía no habla y no digas nada Yo no soy homo pero tu eres una descarada Imposible si despues de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si despues de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad A mi me encanta ese cuerpito sin censura Me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura Por dentro es mala y refleja su dulzura No le tema la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián De ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que en la cama no te aguanta Y que quieres terminar No le tema la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián De ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que ese hombre no te valora Y que quieres terminar Imposible si despues de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Maa Imposible si despues de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Maluma baby 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 Esto es pa ti tu sabes quien Maluma junto al bendito Porque nosotros no trabajamos con los que estén pegados Ok También con los que están pegados Y trabajamos desde el corazón Los prodigies Dímelo chan 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 Dímelo ara Desde el barrio Antioquia En Medellín Colombia Los dos paisas Hay que hacerlo a los de nuevo era ok Corte John Crunk y los projects Ay Filipe En el lápiz Get your magic Subtítulos por el horno Gracias por ver el video.